Encuentran sin vida en Tlajomulco a joven sonorense reportada como desaparecida. Siguen las fallas para la entrega de apoyos a adultos mayores del gobierno federal. Suman casi 1.300 millones de pesos en observaciones de la auditoría a la construcción de la línea 3. Toda la información por el 151 de Megacable.